Que larga es que, kilómetros pasando, pensando en ella. Que noche que sigue, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches, que van pasando, y el ruido de camiones acelerando. Hay gente por la calle, y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, ven y saldo en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino, la encontraré. Lecleré. Llegaré a estas horas, que están cerrando. Hoteles de marcas, siempre esperando.